Bueno, disfrutando de esta noche. Sí, la verdad que sí, una noche aparte linda que acompaña el clima y además una jornada de encuentro de los vecinos de Colonia Avellaneda y de ciudades aledañas. ¿A qué hora llegaron y hasta qué hora estiman más o menos quedarse? Llegamos alrededor de las 9, 9 y piquito y bueno, hasta que termine. Porque la verdad que estos encuentros los valoramos. Quienes migramos de Paraná a Colonia, tener en la ciudad la posibilidad de tener estos encuentros es muy bueno. Eso te iba a preguntar para cerrar, ¿qué implica tener esta fiesta tan linda y que termina siendo una vidriera no solo para Paraná sino para diferentes puntos de Entre Ríos? Es importante porque es empezar a construir una identidad que tal vez en Colonia no estaba, que la tenía lo que se llamaba la Colonia Vieja. Yo particularmente vine a vivir antes de lo que fuera la construcción de los barrios y era una identidad de un pueblo chico, como cualquier otro pueblo de la provincia de Entre Ríos. Y después, a través de las viviendas, la construcción de las viviendas, que se hicieron no solamente las viviendas sociales sino viviendas particulares, se transformó completamente. Y bueno, estas jornadas ayudan a esto, a poder encontrarse, a poder pensar y construirse una identidad propia de la ciudad. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Familia numerosa por acá disfrutando de esta noche, ¿cómo te va? Buenas noches, Silvia, mi nombre es familia Espeleta Palleiro, de acá de Colonia somos, bueno, mi hija, mi sobrina, mi esposo, mi hija, mi hijo, mi nuera, estamos todos. Todos disfrutando en familia de esta noche. Sí, exactamente. ¿Qué significa poder contar con esta fiesta, fiesta del migrante en Colonia Avellaneda, pero que termina siendo de alguna manera una vidriera para todo Entre Ríos también? La verdad que muy lindo porque viste que es un pueblo chico, nos conocemos todos, pero realmente muy lindo, muy lindo, la verdad que la pasamos bien. La noche dentro de todo recién arranca, podríamos decir, y el clima se presta para seguir disfrutando un rato más, ¿no? Sí, por supuesto, recién arrancamos, recién arrancamos. ¿Quieres disfrutar de algo de comer, trajeron ustedes? Sí, no, trajimos y compramos también acá choripán y cosas así, así que bien, bien, entre todo bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, que tengan buenas noches. A ver acá, ¿qué están tomando acá? Que veo una bebida espirituosa, ¿qué están tomando? Ella va a hablar. ¿Quién va a hablar? Estamos tomando la sangre de Cristo. ¿Cómo es eso? Vino con gaseosa. ¿Les gusta tomar eso? Sí. ¿Disfrutando de esta noche? Disfrutando, disfrutando. En familia. En familia. Con esta bebida espirituosa, imagino que tienen para largas horas todavía. Sí, sí, todavía. ¿Pudieron comer algo rico de acá, más allá de haber traído? Comimos choripán y trajimos empanada y tarta. O sea, que a disfrutar nomás, Reza. A disfrutar nomás, a escuchar buena música. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Tú disfrutando de esta noche? Sí, la verdad que sí, una fiesta hermosa, una hermosa propuesta de parte del municipio de acá de Colonia, la verdad que sí. ¿Con quiénes viniste? Vine con mi hija, mi amiga y, bueno, toda la familia, suegros y tíos y bueno. Todos juntos, ¿trajeron algo para comer o pudieron comprar algo acá? No, no, decidimos comprar acá. Compramos hamburguesas, papas, bastante variado y todo muy rico. ¿Qué significa poder contar con esta fiesta tan linda que no solo la pueden disfrutar las personas que viven acá o que viven cerca, sino que termina siendo una especie de vidriera o ventana para todo entre Ríos en realidad? Sí, creo que, bueno, Colonia se conoce como la ciudad que la gente migra hacia acá y es súper importante que tenga este espacio, este lugar, que la gente se pueda juntar, se pueda disfrutar y, bueno, que tenga esa identidad, Colonia, que es esto, que la fiesta inmigrante es eso, dice la identidad que tiene la ciudad. Muchísimas gracias. No, a ustedes.